¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro vídeo de Lootplace. Yo soy Felipe y bueno, hoy les traigo un vídeo súper, súper bueno, la verdad. Hoy les voy a enseñar las nuevas estrategias o las mejores estrategias que van a poder usar ustedes en esta nueva temporada para poder ser mejor. Sabemos que han cambiado y añadido muchísimas nuevas mecánicas al juego, entonces pues con esto surgen nuevas estrategias que se convierten en las estrategias meta de cada temporada. O sea, meta me refiero a las mejores. Así que bueno, pónganlas en práctica para que puedan mejorar y puedan ser mejor que sus amigos, mejor en partidas públicas y mejor en arena para subir más puntos más rápido. Por cierto, antes que nada les quiero anunciar un sorteo que vamos a hacer Rodrigo y yo en el canal. En este sorteo vamos a estar regalando un pase de batalla para un afortunado que nos ponga sus redes sociales aquí abajo en los comentarios del vídeo. Ponnos tu nombre y síguenos en Twitter o Instagram, de preferencia Twitter porque es más fácil, para que te podamos mensajear si en caso de que ganaste. Y obviamente no se olviden de poner el código LUT en la tienda de Fortnite para mandarnos una captura de pantalla a nuestras redes sociales, Twitter o Instagram otra vez. Y bueno, para que salgan en el siguiente vídeo. A ver, primero que nada no me quiero tardar mucho tiempo en esto que les voy a decir porque es un poco obvio. Pero bueno, como tip primero o como primer tip que les quiero dar es que caigan en las bóvedas. Las bóvedas, como sabemos, tienen las mejores armas, tienen los mejores escudos, tienen escudos a madres. Y aparte también puedes encontrar todo tipo de consumibles en esas cosas. Pero lo que les quiero decir de las bóvedas es que no pierdan mucho su tiempo. Vayan primero a Rincón Rancoroso que es la mejor bóveda o en segundo lugar a La Fortilla. A la autoridad no les recomiendo que vayan. Ahí van a poder encontrar el chupón o el rifle de tambor que el rifle de tambor es malísimo. Pero güeyes, en serio, en Rincón Rancoroso te vas a poder encontrar la escopeta. Que ahorita les voy a decir algunos tips con la escopeta que si la sabes usar es buenísima. Y aparte las granadas que no hay otra forma de rotar mejor que usar las granadas de impulso. Y bueno, ya como segundo lugar, La Fortilla. La Fortilla es buena, te puedes encontrar el rifle de ráfaga épico. Y te puedes encontrar el bidón. El bidón está rotísimo. Pero a ver, vamos a lo jugoso. Vamos a lo importante. Que es de lo que todos están hablando ahorita en este momento en Fortnite. Y esta es, ¿Qué escopeta es mejor? No les voy a dar detalladamente todos los datos de las escopetas. Vamos a hacer un video en la semana con estrategias más específicas. Pero sí les puedo dar algunos tips que me he fijado que están usando los pros. Que les han servido muchísimo para ser mejores con esta nueva escopeta. A mi opinión, por lo que llevamos, la táctica es más como de corto alcance. Y la nueva, la de presión o no sé cómo se llame esta. Es más como a largo alcance y para jugar más defensivamente. Y aunque te cueste trabajo usarla, porque sé que te está costando trabajo. Así como también a mí me está costando trabaja. Trabaja. Trabajo. Les recomiendo que se adapten. Intenten adaptarse a esta nueva escopeta. Intenten usarla lo más que puedan. Si es que la encuentran, usen esa. No usen la táctica. Y adáptense a cómo van a jugar con esa escopeta. Ah bueno, y déjenme enseñarles estos dos tips que están buenísimos para usar esta escopeta. Primero vamos a ver este tipo como de glitch. En el que vas a poder disparar a través de las paredes. Es un glitch porque seguramente lo van a parchear los de Epic. Así que aprovechenlo en lo que sirve. Y es muy fácil. Consiste en solo abrir una ventana o algún right hand pick. En donde puedas apuntar cubriéndote casi casi que completamente. Solo sale un poquito de tu codo. Y le vas a poder disparar a través de la pared. Como lo están viendo ahorita en el gameplay. Y también el segundo tip es que van a poder dejar recargada su escopeta. Mientras abren una puerta. Como sabemos, esta escopeta si ya la tienes recargada. Y quieres editar algo. La vas a tener que volver a recargar después de que termines el edit. Pero si haces esta puerta y pasas al mismo tiempo en el que recargas. No vas a tener que dejar de recargar. Y así vas a poder darle un mejor tiro a tu oponente. Y te lo aseguro no se lo voy a esperar. Otra estrategia que es buenísima y es meta en esta temporada 3. Es empezar a cargar más consumibles. Pero me dirán, ¿qué consumibles? Los chiles, los vegetales, las frutas, los cocos. Todo este tipo de cosas son buenísimas para poder cargar. Estos consumibles se van a encontrar en cajas como esta, como de madera. Que vas a poder buscar y te van a salir. Y sobre todo, usen los chiles. Si es que encuentras un chile en tu partida, quédatelo. Porque si es que no sabías, este chile te hace que corras mucho más rápido. Y obviamente, si corres más rápido, vas a poder construir más rápido. Eso significa que le vas a poder ganar la altura más rápido a tu oponente. Y también, si usas esta estrategia, vas a poder pasar a través de sus paredes. En caso de que esté encerrado en una caja y tú quieras pasar a darle un escopetazo. Lo único que tienes que hacer es ponerte el chile, correr a su pared. Mientras le das los picotazos a la pared. Y vas a poder entrar de lo rápido que vas a estar yendo. Obviamente, tu oponente no se lo va a esperar y lo vas a terminar matando. También del otro lado, todos los vegetales, las frutas. Todo esto que puedes cargar, también se los recomiendo que lo carguen. Los minis y los escudos grandes ya fueron cosa del pasado. Bueno, al menos los escudos grandes ya fueron cosa del pasado. Porque estos consumibles vas a poder agarrar hasta 15 de cada uno. Y obviamente, son mucho más rápido de poner. Y también, obviamente, acuérdate que los hongos estos como de Slurp. Los como azul clarito, te van a dar 10 de escudo o vida. Los cocos, 5 de escudo o vida. Y lo demás, 5 o 10 de vida verde. Así que te recomiendo muchísimo que empieces a cargar más como consumibles diferentes a lo que siempre cargabas. Ya no cargar tanto minis, ya no cargar tanto escudos grandes. También cargar las salpicaderas, que son buenísimas. Si es que tienes minis o salpicaderas, escoge las salpicaderas. Porque estos te dan 20 de vida cada uno y se ponen en chinga. Y hablando de consumibles, también estas heladeras. Que antes te daban un pez, ahora ya te dan dos peces. Entonces, te recomiendo que las empieces a buscar más. Porque en una de esas, a mí hasta en una partida me salió un pez verde y un pez morado. Entonces, ya con eso tenía toda la vida del mundo. Y obviamente es mucho mejor cargar eso que unos escudos grandes o unos minis. A ver, otra cosa que también me he dado cuenta que es muy importante ahorita y que están saliendo muchísimo. Es que están saliendo muchas lanzaderas. O sea, ya hasta el final de cada partida tienes alrededor de 5 o hasta 10 lanzaderas. O sea, las encuentras por todos lados. Y sé que muchos de ustedes no saben hacer un salto bajo. Entonces, se los voy a enseñar en este video. Lo único que tienes que hacer es poner una rampa mientras pones tu lanzadera. Para ir mucho más bajo y no estar tanto tiempo en el aire porque te pueden esperar más tiempo. O también si es que no quieres abrir tu paracaídas o tu ala delta. Lo que vas a tener que hacer es poner un piso hasta arriba. Lo que te va a lanzar como una buena distancia para poder recorrer distancia mucho más rápido. Este es un tip rápido que les tenía. Otra cosa que les recomiendo muchísimo es que salgas de tu zona de confort. En donde siempre tenías una escopeta en tu inventario. O al menos siempre que peleabas tenías una escopeta contigo para poder matarlo así. Lo que te digo, empieza a adaptarte a la nueva temporada. Porque ahorita las escopetas como están no son la meta. Por ahorita la meta son los subfusiles. Sobre todo la P90 que la puedes encontrar matando a los secuaces. Así que la verdad es que son bastante comunes. Así que yo te recomiendo no usar tanto la escopeta. Enfocarte más en los subfusiles que están rotísimos. En serio, si es que pones un subfusil contra una escopeta. El subfusil siempre va a estar ganando. Si es que te le pegas en la cara a ese güey. Y bueno, le conectas todas tus balas. La verdad es que el subfusil es buenísimo. También obviamente tienes que salir de tu zona de confort. Y no solo usar el subfusil y la escopeta. También tienes que usar los rifles de caza. Y los rifles de francotirador. Sobre todo los rifles de caza. Que es mucho más fácil dar un tiro con esas cosas. Porque aparte son muy fáciles de usar. Y apuntan bastante rápido. Les recomiendo que empiecen a usar también de esos. Creo que a la cabeza los matas de un tiro. Hacen como 200 y tanto de daño. Y si le das al cuerpo hacen como 90. Entonces, si es que llegas a abrir una pelea con un tiro de un rifle de caza. Estás con ventaja. También si es que ya llegaste a esta parte del video. Es que te está gustando. O al menos te está sirviendo. Te está interesando. Entonces, dale manita arriba al video. Suscríbete al canal. Me ayudarías muchísimo. Pero bueno, pasando al siguiente tip. Y este es en caer en lugares donde haya muchos materiales. No sé si se están dando cuenta. Pero las peleas en las que, bueno, están teniendo. Muchas veces se mueren ustedes porque se les acaban los materiales. Y esto la verdad es que no es raro. Porque ya con el agua que subió. Obviamente hay menos árboles. Hay menos piedras que talar. Hay menos metal que talar. Hay menos todo que talar. Literalmente solo puedes talar algunos árboles que haya por ahí. Las estructuras. Los edificios. Y todo eso. Lo que te hace cargar menos materiales en una partida. Entonces, te recomiendo que caigas en lugares. Y te asegures de tener por lo menos 500 materiales por ahí. Para si, en caso de que te tienes que meter a una pelea de construcción. Puedas hacerla y lo puedas terminar matando a tu oponente. La verdad es que es algo que me está pasando muchísimo. Me acabo los materiales. Pues me gana la altura. Termina bajando conmigo. Pues ya no puedo construir nada. Y me termina matando. Entonces, asegúrense de tener muchos materiales. Y ya por último, otra estrategia que es buenísima. Y que la tienen que intentar. O al menos experimentar en esta temporada. Es buscar el barquito. Hay un barquito que aparece en diferentes situaciones del mapa. Según en la partida que estés. Alrededor del mapa. O sea, en las esquinas. En las orillas. En donde, obviamente, si caes en este barquito. Es un barquito chiquito. Hay un loot impresionante. O sea, impresionante. Hay como 7 cofres. Hay escudos por todos lados. Si es que consigo encontrar uno. Les voy a poner el gameplay aquí. Para que vean todo el loot que hay. Y la verdad es que es una muy buena locación. Para poder aterrizar. Ya sea en un torneo. O sea, ya sea en jugando arena. O en una cash cup. Lo que sea. O también en partidas públicas. Solo asegúrate. Y estar atento a todo. Porque si es que otro oponente lo ve. Seguramente también va a ir ahí. Por todo el loot que te digo. Que hay muchísimo loot. Entonces, la mayoría de las veces. Va a caer alguien contigo. Si es que tienes suerte. No va a caer nadie contigo. Pero si es que hay alguien contigo. Intenta caer antes que él. Ponte algo de escudo. Y ve a pushearlo. Pero yo creo que son suficientes tips. Por un video. Si es que quieren una parte 2 de este video. De cómo mejorar. Nuevas estrategias. Las nuevas metas de esta temporada. Díganmelo aquí también. Abajo en los comentarios. Denle manita arriba al video. Para que me den cuenta que les gustó. Y pues bueno. Pues ya acabó el video amigos. Suscríbanse al canal. Acuérdense del sorteo. Pongan sus redes sociales aquí abajo en los comentarios. Vamos a estar checando uno por uno. Vamos a checar todos los comentarios con sus redes sociales. Para escoger al ganador del pase de batalla. Y pues bueno. Me despido aquí amigos. Les dejo otros 2 videos de esta temporada. Que les van a servir muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima.